Muy buenas de nuevo, mis queridísimos amigos y amigas, a la lectura de Drácula. Si es la primera vez que entras a la lectura y la quieres seguir desde el principio, la podrás encontrar en la página de inicio del canal, aquí como ves en la imagen, en la pestaña de listas, que cada lista es un libro, y eso, lo dicho. Si lo sigues desde ahí, pues la podrás seguir desde el principio. Y bueno, nosotros vamos a seguir, que estamos en el capítulo 6, con el diario de Mina Murray. With me, 24 de julio. Encontré en la estación a Lucy, que parecía más dulce y bonita que nunca, y de allí nos dirigimos a la casa de Crescent, en la que tienen cuartos. Es un lugar muy bonito. El pequeño río, el Esk, corre a través de un profundo valle, que se amplía a medida que se acerca al puerto. Lo atraviesa un gran bioducto, de altos machones, a través del cual el paisaje parece estar algo más lejos de lo que en realidad está. El valle es de un verde bellísimo, y es tan empinado que cuando uno se encuentra en la parte alta de cualquier lado se ve a través de él, a menos que uno esté lo suficientemente cerca como para ver hacia abajo. Las casas del antiguo pueblo, el lado más alejado de nosotros, tienen todas tejados rojos, y parecen estar amontonadas unas sobre otras de cualquier manera, como se ve en las estampas de Nuremberg. Exactamente encima del pueblo están las ruinas de la abadía de Whizby, que fue saqueada por los daneses, lo cual es la escena de parte de Marmion, cuando la muchacha es emparedada en el muro. Es una ruina de lo más noble, de inmenso tamaño, y llena de rasgos bellos y románticos. Según la leyenda, una dama de blanco se ve en una de las ventanas. Entre la abadía y el pueblo hay otra iglesia, la de la parroquia, alrededor de la cual hay un gran cementerio, todo lleno de tumbas de piedra. Según mi manera de ver, este es el lugar más bonito de Whizby, pues se extiende justamente sobre el pueblo, y se tiene desde allí una vista completa del puerto, y de toda la bahía donde el cabo Quirnés se introduce en el mar. Desciende tan empinada sobre el puerto, que parte de la ribera se ha caído, y algunas de las tumbas han sido destruidas. En un lugar, parte de las piedras de las tumbas se desparraman sobre el sendero arenoso situado mucho más abajo. Ahí andenes, con bancas a los lados, a través del cementerio de la iglesia. La gente se sienta allí durante todo el día mirando el magnífico paisaje y gozando de la brisa. Vendré y me sentaré aquí muy frecuentemente a trabajar. De hecho, ya estoy ahora escribiendo sobre mis rodillas, y escuchando la conversación de tres viejos que están sentados a mi lado. Parece que no hacen en todo el día otra cosa que sentarse aquí y hablar. El puerto yace debajo de mí, con una larga pared de granito que se introduce en el mar en el lado más alejado, con una curva hacia afuera. Al final de ella, en medio de la cual hay un faro, un macizo malecón corre por la parte exterior de ese faro. En el lado más cercano, el malecón forma un recodo doblado a la inversa, y su terminación tiene también un faro. Entre los dos muelles hay una pequeña abertura hacia el puerto, que de ahí en adelante se amplía repentinamente. Cuando hay marea alta es muy bonito, pero cuando baja la marea disminuye de profundidad hasta casi quedar seco, y entonces sólo se ve la corriente del ESC deslizándose entre los bancos de arena, con algunas rocas aquí y allá. Afuera del puerto, de este lado, se levanta por cerca de media milla un gran arrecife, cuya parte aguda corre directamente desde la parte sur del faro. Al final de ella hay una boya con una campana, que suena cuando hay mal tiempo y lanza sus lúgubres notas al viento. Cuentan aquí una leyenda. Cuando un barco está perdido se escuchan campanas que suenan en el mar abierto. Debo interrogar acerca de esto al anciano. ¿Camina en esta dirección? Es un viejo muy divertido. Debe ser terriblemente viejo, pues su rostro está todo rugoso y torcido como la corteza de un árbol. Me dice que tiene casi cien años y que era marinero de la flota pesquera de Groenlandia cuando la batalla de Waterloo. Es, temo, una persona muy escéptica, pues cuando le pregunté acerca de las campanas en el mar y acerca de la dama de blanco en la abadía, me dijo muy bruscamente. Señorita, si yo fuera usted, no me preocuparía por eso. Esas cosas están todas gastadas. Es decir, yo no digo que nunca sucedieron, pero sí digo que no sucedieron en mi tiempo. Todo eso está bien para forasteros y viajeros, pero no para una joven tan bonita como usted. Esos caminantes de York y Leeds que siempre están comiendo arenques curtidos y tomándote y viendo cómo pueden comprar cualquier cosa barata, creen en esas cosas. Yo me pregunto quién se preocupa de contarles esas mentiras. Hasta en los periódicos, que están llenos de habladurías tontas. Creí que sería una buena persona de quien podía aprender cosas interesantes. Así es que le pregunté si no le molestaría decirme algo acerca de la pesca de ballenas en tiempos remotos. Estaba justamente sentándose para comenzar cuando el reloj dio las seis, y entonces se levantó trabajosamente y dijo Señorita, ahora debo irme otra vez a casa. A mi nieta no le gusta esperar cuando el té ya está servido, pues tarda algún tiempo. Se alejó cojeando, y pude ver que se apresuraba tanto como podía, gradas abajo. Los graderíos son un rasgo distintivo de este lugar. Conducen del pueblo a la iglesia. Hay cientos de ellos, no sé cuántos, y se enroscan en delicadas curvas. El declive es tan leve que un caballo puede fácilmente subirlos o bajarlos. Creo que originalmente deben haber tenido algo que ver con la abadía. Me iré hacia mi casa también. Lucy salió a hacer algunas visitas con su madre, y como solo eran visitas de cortesía, yo no fui. Pero ya es hora de que estén de regreso. 1 de agosto. Hace una hora que llegué aquí arriba con Lucy, y tuvimos la más interesante conversación con mi viejo amigo, y los otros dos que siempre vienen y le hacen compañía. Él es evidentemente el oráculo del grupo, y me atrevo a pensar que en su tiempo debe haber sido una persona por demás dictatorial. Nunca admite equivocarse, y siempre contradice a todo el mundo. Si no puede ganar discutiendo, entonces los amedrenta, y luego toma el silencio de los demás por aceptación de sus propios puntos de vista. Lucy estaba dulcemente bella en su vestido de limón blanco. Desde que llegamos tiene un bellísimo color. Noté que el anciano no perdió ningún tiempo en llegar hasta ella y sentarse a su lado cuando nosotros nos sentamos. Lucy es tan dulce con los ancianos que creo que todos se enamoran de ella al instante. Hasta mi viejo sucumbió y no la contradijo, sino que apoyó todo lo que ella decía. Logré llevarlo al tema de las leyendas y de inmediato comenzó a hablar echándonos una especie de sermón. Debo tratar de recordarlo y escribirlo. Todas esas son tonterías de cabo a rabo. Eso es lo que son, y nada más. Esos dichos y señales y fantasmotes y convidados de piedra y patochados y todo eso solo sirven para asustar niños y mujeres. No son más que palabras. Eso y todos esos espantos. Señales y advertencias que fueron inventados por curas y personas malintencionadas y por los reclutadores de los ferrocarriles. Para asustar a un pobre tipo y para hacer que la gente haga algo que de otra manera no haría. Me enfurece pensar en ello. ¿Por qué son ellos quienes no contentos con imprimir mentiras sobre el papel y predicarlas desde los púlpitos quieren grabarlas hasta en las tumbas? Miren a su alrededor como deseen y verán que todas esas lápidas que levantan sus cabezas tanto como su orgullo se lo permite están inclinadas sencillamente cayendo bajo el peso de las mentiras escritas en ellas. Los aquí yacen los restos o a la memoria sagrada están escritos sobre ellas y no obstante ni siquiera en la mitad de ellas hay cuerpo alguno. A nadie le ha importado un comino sus memorias y mucho menos las han santificado. Todo es mentira solo mentiras de un tipo o de otro santo Dios pero el gran repudio vendrá en el día del juicio final cuando todos salgan con sus mortajas todos unidos tratando de arrastrar con ellos sus lápidas para probar los buenos que fueron algunos de ellos temblando cayendo con sus manos adormecidas y resbalosas por haber yacido en el mar a tal punto que ni siquiera podrán mantenerse unidos por el aire satisfecho del anciano y por la forma en que miraba a su alrededor en busca de apoyo a sus palabras pude observar que estaba alardeando de manera que dije algo que le hiciera continuar oh señor Swalls no puede hablar en serio ciertamente todas las lápidas no pueden estar mal o pamplinas puede que escasamente haya algunas que no estén mal excepto en las que se pone demasiado bien a la gente porque existen personas que piensan que un recipiente de bálsamo podrá ser como el mar si tan solo fuera suyo todo eso no son sino mentiras escuche usted vino aquí como una extraña y vio este atrio de iglesia yo asentí porque creí que lo mejor sería hacer eso sabía que algo tenía que ver con el templo el hombre continuó y a usted le consta que todas esas lápidas pertenecen a personas que han sido sepultadas aquí no es verdad volví a sentir entonces es ahí justamente donde aparece la mentira escuche hay ventenas de tales sitios de reposo que son tumbas tan antiguas como el cajón del viejo dún del viernes por la noche le dio un codazo a uno de sus amigos y todos rieron santo dios y como podrían ser otra cosa mire esa la que está en la última parte del cementerio léala fui hasta ella y leí Edward Spinslock contra maestre asesinado por los piratas en las afueras de la costa de Andrés abril de 1845 a la edad de 30 años cuando regresé el señor Swales continuó me pregunto quien lo trajo a sepultar aquí asesinado en las afueras de la costa de Andrés y a ustedes les consta que su cuerpo reposa ahí yo podría enumerarles una docena cuyos huesos yacen en los mares de Groenlandia al norte y señaló en esa dirección o a donde hayan sido arrastrados por las corrientes sus lápidas están alrededor de ustedes y con sus ojos jóvenes pueden leer desde aquí las mentiras que hay entre líneas respecto a este Braithwaite Lowry yo conocí a su padre este se perdió en el Lively en las afueras de Groenlandia el año 20 y a Andrew Woodhouse ahogado en el mismo mar en 1777 y a John Paxton que se ahogó cerca del Cabo Fairwell un año más tarde y al viejo John Rawlings cuyo abuelo navegó conmigo y que se ahogó en el Golfo de Finlandia en el año 50 ¿creen ustedes que todos estos hombres tienen que apresurarse a ir a Withbey cuando la trompeta suene? mucho lo dudo les aseguro que para cuando llegaran aquí estarían chocando y sacudiéndose unos con otros en una forma que parecería una pelea sobre el hielo como en los viejos tiempos en que nos enfrentábamos unos a otros desde el amanecer hasta el anochecer y tratando de curar nuevas heridas a la luz de la aurora boreal evidentemente esto era una broma del lugar porque el anciano río al hablar y sus amigos le festejaron de muy buena gana pero dije seguramente no es esto del todo correcto porque usted parte del supuesto de que toda la pobre gente o sus espíritus tendrán que llevar consigo sus lápidas en el día del juicio ¿cree usted que eso será realmente necesario? bueno ¿para qué otra cosa pueden ser esas lápidas? contésteme eso querida supongo que para agradar a sus familiares supone que para agradar a sus familiares sus palabras estaban impregnadas de un intenso sarcasmo ¿cómo puede agradarle a sus familiares el saber que todo lo que hay escrito ahí es una mentira y que todo el mundo en este lugar sabe que lo es? señaló hacia una piedra que estaba a nuestros pies y que había sido colocada a guisa de lápida sobre la cual descansaba la silla cerca de la orilla del peñasco lean las mentiras que están sobre esa lápida dijo las letras quedaban de cabeza desde donde yo estaba pero Lucy quedaba frente a ellas de manera que se inclinó y leyó a la sagrada memoria de George Cannon quien murió en la esperanza de una gloriosa resurrección el 29 de julio de 1873 al caer de las rocas en Kittleness esta tumba fue erigida por su doliente madre para su muy amado hijo era el único hijo de su madre que era viuda a decir verdad señor Swales yo no veo nada de gracioso en eso sus palabras fueron pronunciadas con suma gravedad y con cierta severidad no lo encuentra gracioso pero es que o es porque no sabe que la doliente madre era una bruja que lo odiaba porque era un pillo un verdadero pillo y él la odiaba de tal manera que se suicidó para que no cobrara un seguro que ella había comprado sobre su vida casi se voló la tapa de los sesos con una vieja escopeta que usaban para espantar los cuervos no la apuntó hacia los cuervos esa vez pero hizo que cayeran sobre él otros objetos fue así como cayó de las rocas y en lo que se refiere a las esperanzas de una gloriosa resurrección con frecuencia le oí decir señorita que esperaba irse al infierno porque su madre era tan piadosa que seguramente iría al cielo y él no deseaba encontrarse en el mismo lugar en que estuviera ella ahora en todo caso no es eso una sarta de mentiras y subrayó las palabras con su bastón y vaya si hará reír a Gabriel cuando Jordi suba jadeante por las rocas con su lápida equilibrada sobre la joroba y pida que sea tomada como evidencia no supe qué decir pero Lucy cambió la conversación al decir mientras se ponía de pie ¿por qué nos habló sobre esto? es mi asiento favorito y no puedo dejarlo y ahora descubro que debo seguir sentándome sobre la tumba de un suicida eso no le hará ningún mal preciosa y puede que Jordi se alegre de tener a una chica tan esbelta sobre su regazo no le hará daño yo mismo me he sentado innumerables ocasiones en los últimos 20 años y nada me ha pasado no se preocupe por los tipos como el que yace ahí o que tampoco están ahí el tiempo para correr llegará cuando vea que todos cargan con las lápidas y que el lugar quede tan desnudo como un campo cegado ya suena la hora y debo irme a sus pies señoras y se alejó cojeando Lucy y yo permanecimos sentadas unos momentos y todo lo que teníamos delante era tan hermoso que nos tomamos de la mano ella volvió a decirme lo de Arthur y su próximo matrimonio eso hizo que me sintiera un poco triste porque nada he sabido de Jonathan durante todo un mes el mismo día vine aquí sola porque me siento muy triste no hubo carta para mí espero que nada le haya sucedido a Jonathan el reloj acaba de dar las nueve puedo ver las luces diseminadas por todo el pueblo formando hileras en los sitios en donde están las calles y en otras partes solas suben hasta el Esk para luego desaparecer en la curva del valle a mi izquierda la vista es cortada por la línea negra del techo de la antigua casa que está al lado de la abadía las ovejas y corderos balan en los campos lejanos que están a mis espaldas y del camino empedrado de abajo sube el sonido de pezuñas de burros la banda que está en el muelle está tocando un balsa austero en buen tiempo y más allá sobre el muelle hay una sesión del ejército de salvación en algún callejón ninguna de las bandas escucha a la otra pero desde aquí puedo ver y oír a ambas me pregunto dónde está jonathan y si estará pensando en mí cómodo sé o que estuviera aquí del diario del doctor seward 5 de junio el caso de rainfield se hace más interesante cuanto más logro entender al hombre tiene ciertamente algunas características muy ampliamente desarrolladas egoísmo sigilo e intencionalidad desearía poder averiguar cuál es el objeto de este último parece tener un esquema acabado propio de él pero no sé cuál es su virtud redentora es el amor para los animales aunque de hecho tiene tan curiosos cambios que algunas veces me imagino que sólo es anormalmente cruel juega con toda clase de animales justamente ahora su pasatiempo es cazar moscas en la actualidad tiene ya tal cantidad que he tenido un altercado con él para mi asombro no tuvo ningún estallido de furia como lo había esperado sino que tomó el asunto con una seriedad muy digna reflexionó un momento y luego dijo me puede dar tres días al cabo de ellos las dejaré libres le dije por supuesto le daba ese tiempo debo vigilarlo 18 de junio ahora ha puesto su atención en las arañas y tiene unos cuantos ejemplares muy grandes metidos en una caja se pasa todo el día alimentándolas con sus moscas y el número de las últimas ha disminuido sensiblemente aunque ha usado la mitad de su comida para atraer más moscas de afuera 1 de julio sus arañas se están convirtiendo ahora en una molestia tan grande como sus moscas y hoy le dije que debe deshacerse de ellas se puso muy triste al escuchar esto por lo que le dije que por lo menos debía deshacerse de algunas aceptó alegremente esta propuesta y le dio otra vez al mismo tiempo para que efectuara la reducción mientras estaba con él me causó muchos disgustos pues cuando un horrible moscardón hinchado con desperdicios de comida zumbó dentro del cuarto él lo capturó y lo sostuvo un momento entre su índice y su pulgar y antes de que yo pudiera advertir lo que iba a hacer se lo echó a la boca y se lo comió lo reñí por lo que había hecho pero él me arguyó que tenía muy buen sabor y era muy sano que era vida vida fuerte y que le daba vida a él esto me dio una o el rudimento de una idea debo vigilar cómo se deshace de sus arañas evidentemente tiene un arduo problema en la mente pues siempre anda llevando una pequeña libreta en la cual a cada momento apunta algo páginas enteras de esa libreta están llenas de montones de números generalmente números simples sumados en tandas y luego las sumas sumadas otra vez en tandas como si estuviese enfocando alguna cuenta tal como dicen los auditores 8 de julio hay un método en su locura y los rudimentos de la idea en mi mente están creciendo pronto será una idea completa y entonces oh celebración inconsciente tendrás que ceder el lugar a tu hermana consciente me mantuve alejado de mi amigo durante algunos días de manera que pudiera notar si se producían cambios las cosas permanecen como antes excepto que ha abandonado algunos de sus animalitos y se ha agenciado uno nuevo se consiguió un gorrión y lo ha domesticado parcialmente su manera de domesticar es muy simple pues ya han disminuido considerablemente las arañas sin embargo las que todavía quedan son bien alimentadas pues todavía atrae a las moscas poniéndoles de tentación su comida 19 de julio estamos progresando mi amigo tiene ahora casi una completa colonia de gorriones y sus moscas y arañas casi han desaparecido cuando entré corrió hacia mí y me dijo que quería pedirme un gran favor un favor muy muy grande y mientras me hablaba me hizo zalamerías como un perro le pregunté qué quería y él me dijo con una voz emocionada que casi se le quebraba en sollozos un gatito un pequeño gatito sedoso y juguetón para que yo pueda jugar con él y lo pueda domesticar y lo pueda alimentar y alimentar y alimentar yo no estaba desprevenido para tal petición pues había notado cómo sus animalitos iban creciendo en tamaño y vivacidad pero no me pareció agradable que su bonita familia de gorriones avanzados fueran barridos de la misma manera en que habían sido barridos las moscas y las arañas así es que le dije que lo pensaría y le pregunté si no preferiría tener un gato grande en lugar de un gatito la ansiedad lo traicionó al contestar oh sí claro que me gustaría un gato grande yo solo pedí un gatito temiendo que usted se negara a darme un gato grande nadie puede negarme un pequeño gatito ¿verdad? yo moví la cabeza y le dije que de momento temía que no sería posible pero que vería lo que podía hacer su rostro se ensombreció y yo pude ver una advertencia de peligro en él pues me echó una mirada torva que significaba deseos de matar el hombre es un homicida maniático en potencia lo probaré con sus actuales deseos y veré que resulta de todo eso entonces sabré más 10 pm lo he visitado otra vez y lo encontré sentado en un rincón cabizbajo cuando entré cayó de rodillas ante mí y me imploró que por favor le dejara tener un gato que su salvación dependía de él sin embargo yo fui firme y le dije que no podía decírselo por lo que se levantó sin decir palabra se sentó otra vez en el rincón donde lo había encontrado y comenzó a mordisquearse los dedos vendré a verlo temprano por la mañana 20 de julio visité muy temprano a Renfield antes de que mi ayudante hiciera la ronda lo encontré ya levantado talareando una tonada estaba esparciendo el azúcar que ha guardado en la ventana y estaba comenzando otra vez a cazar moscas y estaba comenzando otra vez con alegría miré en torno buscando sus pájaros y al no verlos le pregunté dónde estaban me contestó sin volverse a verme que todos se habían escapado había unas cuantas plumas en el cuarto y en su almohada había unas gotas de sangre no dije nada pero fui y ordené al guardián que me reportara si le había sucedido alguna cosa rara a Renfield durante el día 11 a.m. mi asistente acaba de venir a verme para decirme que Renfield está muy enfermo y que ha vomitado muchas plumas mi creencia es doctor me dijo que se ha comido todos sus pájaros y que se los ha comido así crudos sin más 11 p.m. esta noche le di a Renfield un sedante fuerte suficiente para hacerlo dormir incluso a él y tomé su libreta para echarle una mirada el pensamiento que ha estado rondando por mi cerebro últimamente está completo y la teoría aprobada mi maniático homicida es de una clase peculiar tendré que inventar una nueva clasificación para él y llamarlo maniático zófago que se alimenta de cosas vivientes lo que él desea es absorber tantas vidas como pueda y se ha impuesto la tarea de lograr esto de una manera acumulativa le dio muchas moscas a cada araña y muchas arañas a cada pájaro y luego quería un gato para que se comieran muchos pájaros cuál hubiera sido su siguiente paso si hubiera valido la pena completar el experimento podría hacerse si hubiera una causa suficiente los hombres se escandalizaron de la vivisección y sin embargo véanse los resultados actuales ¿por qué no he de impulsar la ciencia en su aspecto más difícil y vital el conocimiento del cerebro humano si por lo menos tuviese yo el secreto de una mente tal si tuviese la llave para la fantasía de siquiera un lunático podría impulsar mi propia rama de la ciencia a un lugar tal que comparada con ella la fisiología de Barstodon Sanderson o el conocimiento del cerebro de Ferrier serían poco menos que nada si hubiese una causa suficiente no debo pensar mucho en esto ¿so pena de caer en la tentación? una buena causa puede transmutar la escala conmigo pues no es cierto que yo también puedo ser un cerebro excepcional congénitamente qué bien razonó el hombre los lunáticos siempre razonan bien dentro de su propio ámbito me pregunto en cuántas vidas valorará un hombre o siquiera a uno ha cerrado la cuenta con toda exactitud y hoy comenzará un nuevo expediente ¿cuántos de nosotros comenzamos un nuevo expediente con cada día de nuestra vida? me parece que sólo fue ayer cuando toda mi vida terminó con mi nueva esperanza y que verdaderamente comenzó un nuevo expediente así será hasta que el gran recordador me sume y cierre mi libreta de cuentas con un balance de ganancias o pérdidas lo que lo que no puedo estar enojado contigo ni tampoco puedo estar enojado con mi amigo cuya felicidad es la tuya pero sólo debo esperar el infortunio y el trabajo 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 si yo pudiese tener una causa tan fuerte como la que tiene mi pobre amigo loco una buena causa desinteresada que me hiciera trabajar eso sería indudablemente la felicidad del diario de Mina Murray 26 de julio estoy ansiosa y me calma expresarme por escrito es como susurrarse a sí mismo y escuchar al mismo tiempo y hay algo también acerca de los símbolos taquigráficos que lo hace diferente a la simple escritura estoy triste por Lucy y por Jonathan no había tenido noticias de Jonathan durante algún tiempo y estaba muy preocupada pero ayer el querido señor Hawkins que siempre es tan amable me envió una carta de él yo le había escrito preguntándole si había tenido noticias de Jonathan y él me respondió que la carta que me enviaba la acababa de recibir es sólo una línea fechada en el castillo de Drácula en la que dice que en esos momentos está iniciando el viaje de regreso a casa no es propio de Jonathan no acabo de comprender y me siento muy inquieta y luego también Lucy aunque está tan bien últimamente ha vuelto a caer en su antigua costumbre de caminar dormida su madre me ha hablado acerca de ello y hemos decidido que yo debo cerrar con llave la puerta de nuestro cuarto todas las noches la señora Westenra tiene la idea de que los sonámbulos siempre salen a caminar por los techos de las casas y a lo largo de las orillas de los precipicios y luego se despiertan repentinamente y se caen lanzando un grito desesperado que hace eco por todo el lugar pobrecita naturalmente ella está ansiosa por Lucy y me ha dicho que su marido el padre de Lucy tenía el mismo hábito que se levantaba en las noches y se vestía y salía a pasear si no era detenido Lucy se va a casar en otoño y ya está planeando sus vestidos y cómo va a ser arreglada su casa la entiendo bien pues yo haré lo mismo con la diferencia de que Jonathan y yo comenzaremos la vida de una manera simple y tendremos que tratar de hacer que encajen las dos puntas el señor Holmwood él es el honorable Arthur Holmwood único hijo de Lord Godalming va a venir aquí por una breve visita tan pronto como pueda dejar el pueblo pues su padre no está tan bien y yo creo que la querida Lucy está contando los minutos hasta que llegue ella quiere llevarlo a la banca en el cementerio de la iglesia sobre el acantilado y mostrarle la belleza de Whitby me atrevo a decir que es la espera lo que la pone impaciente se sentirá bien cuando él llegue 27 de julio ninguna noticia de Jonathan me estoy poniendo intranquila por él aunque no sé exactamente por qué pero si me gustaría mucho que escribiera aunque solo fuese una línea Lucy camina más que nunca y cada noche me despierto debido a que anda de arriba abajo por el cuarto afortunadamente el tiempo está tan caluroso que no puede resfriarse pero de todas maneras la ansiedad y el estar perpetuamente despierta están comenzando a afectarme y yo misma me estoy poniendo nerviosa y padezco un poco de insomnio adiós gracias la salud de Lucy se sostiene el señor Holmwood ha sido llamado repentinamente a Ring para ver a su padre quien se ha puesto seriamente enfermo Lucy se impacienta por la pospuesta de verlo pero no le afecta en su semblante está un poquitín más gorda y sus mejillas tienen un color rosado encantador ha perdido el semblante anémico que tenía rezo para que todo siga bien 3 de agosto ha pasado otra semana y no he tenido noticias de Jonathan ni siquiera las ha tenido el señor Hawkins de quien he recibido comunicación verdaderamente deseo que no esté enfermo es casi seguro que hubiera escrito he leído su última carta y hay algo en ella que no me satisface no parece ser de él y sin embargo está escrita con su letra sobre esto último no hay error posible la última semana Lucy ya no ha caminado tanto en sueños pero hay una extraña concentración acerca de ella que no comprendo hasta cuando duerme parece estarme observando hace girar la puerta y al encontrarla cerrada con llave va a uno y otro lado del cuarto buscando la llave 6 de agosto otros tres días y nada de noticias esta espera se está volviendo un martirio si por lo menos supiera a dónde escribir o a dónde ir me sentiría mucho mejor pero nadie ha oído palabra de Jonathan desde aquella última carta solo debo elevar mis oraciones a Dios pidiéndole paciencia Lucy está más excitable que nunca pero por lo demás sigue bien anoche hubo mal tiempo y los pescadores dicen que pronto habrá una tormenta debo tratar de observarla y aprender a pronosticar el clima hoy es un día gris y mientras escribo el sol está escondido detrás de unas gruesas nubes muy alto sobre Kittenlees todo es gris excepto la verde hierba que parece una esmeralda en medio de todo grises piedras de tierra nubes grises matizadas por la luz del sol en la orilla más lejana colgadas sobre el mar gris dentro del cual se introducen los bancos de arena como figuras grises el mar está golpeando con un rugido sobre las poco profundas y arenosas ensenadas embozado en la neblina marina que llega hasta tierra todo es vasto las nubes están amontonadas como piedras gigantescas y sobre el mar hay ráfagas de viento que suenan como el presagio de un cruel destino en la playa hay aquí y allá oscuras figuras algunas veces envueltas por la niebla y parecen árboles con formas humanas que caminaran todos los lanchones de pesca se dirigen rápidamente a puerto y se elevan y se sumergen en las grandes olas al navegar hacia el puerto escorando aquí viene el señor Swales se dirige directamente hacia mí y puedo ver por la manera como levanta su sombrero que desea hablar conmigo me he sentido bastante conmovida por el cambio del pobre anciano cuando se sentó a mi lado dijo de manera muy tímida quiero decirle algo a usted señorita pude ver que no estaba tranquilo por lo que tomé su pobre mano vieja y arrugada en la mía y le pedí que hablara con plena confianza entonces dejando su mano entre las mías dijo tengo miedo mi queridita que debo haberle impresionado mucho por todas las cosas malévolas que he estado diciendo acerca de los muertos y cosas parecidas estas últimas semanas pero no las he dicho en serio y quiero que usted recuerde eso cuando yo me haya ido nosotros la gente vieja y un poco chiflada y con un pie ya sobre el agujero maldito no nos gusta para nada pensar en ello y no queremos sentirnos asustados y ese es el motivo por el cual he tomado tan a la ligera esas cosas para poder alegrar un poquitín mi propio corazón pero dios la proteja señorita no tengo miedo de la muerte no le tengo ni el menor miedo solo es que si pudiera no morirme sería mejor mi tiempo ya se está acabando pues yo ya soy viejo y 100 años es demasiado para cualquier hombre que espere y estoy tan cerca de ella que ya el anciano está afilando su guadaña ya ve usted no puedo dejar la costumbre de reírme acerca de estas cosas de una sola vez las burlas van a ser siempre mi tema favorito algún día el ángel de la muerte sonará su trompeta para mí pero no se aflija ni se arrepienta de mi muerte dijo viendo que yo estaba llorando pues si llegara esta misma noche yo no me negaré a contestar su llamada pues la vida después de todo es solo una espera por alguna otra cosa además de la que estamos haciendo y la muerte es todo sobre lo que verdaderamente podemos depender pero yo estoy contento pues ya se acerca a mí querida y se acerca rápidamente puede llegar en cualquier momento mientras estamos mirando y haciéndonos preguntas tal vez está en el viento allá afuera en el mar que trae consigo pérdidas y destrucción y penosas ruinas y corazones tristes mirad mirad gritó repentinamente hay algo hay algo en ese viento y en el eco más allá de él que suena parece gusta y huele como muerte está en el aire siento que llega señor haced que responda gozoso cuando llegue mi llamada levantó los brazos devotamente y se quitó el sombrero su boca se movió como si estuviese rezando después de unos minutos de silencio se puso de pie me estrechó las manos y me bendijo y dijo adiós se alejó cojeando todo esto me impresionó mucho y me puso nerviosa me alegré cuando el guardacostas se acercó ante ojo de larga vista bajo el brazo se detuvo a hablar conmigo como siempre hace pero todo el tiempo se mantuvo mirando hacia un extraño barco no me puedo imaginar que es me dijo por lo que se puede ver es ruso pero se está balanceando de una manera muy rara realmente no sabe qué hacer parece que se da cuenta de que viene la tormenta pero no se puede decidir a navegar hacia el norte o al mar abierto o guarecerse aquí mírelo otra vez está maniobrando de una manera extremadamente rara tal parece que no obedece a las manos sobre el timón cambia con cualquier golpe de viento ya sabremos más de él antes de mañana a esta misma hora y hasta aquí esta lectura de hoy en el que hemos tenido varios diarios ¿verdad? también con este doctor y ese paciente tan extraño que quería hacer esas cosas tan raras de a ver si la vida aumentaba conforme bueno eso que si si el pájaro se comía tal y tal y luego se comía el gato y luego se comía él al gato que cosas más extrañas por cierto muy buen terror este que más que terror es como bueno ya sabéis esa tensión que si la sonámbula que si este hombre raro comiéndose los insectos ahora lo de este barco este viejo también contando esas cosas extrañas no es que llegue a ser terror pero es como que te da mal rollo ¿verdad? mejor dicho da mal rollo bueno muchísimas gracias por vuestra compañía en la siguiente tenemos recorte del Daily Graph 8 de agosto pegado en el diario de Mina Murray muchísimas gracias de nuevo y hasta luego